Pero decíamos, mientras lo recordemos todos sus amigos, Beto va a seguir con nosotros. Los jóvenes ya están listos, ¿bien? Nico de Body Muscle. Esta bermuda que él está portando fue de Mister México. Fue con la que se ganó Mister México. Esa bermuda la usó el buen Beto, el gran Beto. Y ahora estos jóvenes siguen la línea, siguen el camino que Beto desfrazara. El de la disciplina, el del trabajo, el de esforzarse y dar lo máximo cada día en el gimnasio para alcanzar esas medidas, esas figuras. Un aplauso para este joven, para Nico, uno de los discípulos de Beto. Fernando. El más que el manía fue que Beto utilizó esta bermuda. Este joven también Mister Media. Mister Media México. Estos jóvenes pues también quieren, quieren llegar a ser, como Beto de Garejo Sánchez. Y bueno, pues es seguirle poniendo el empeño, el trabajo, la disciplina, horas y horas que deben de permanecer en el gimnasio para poder alcanzar ese desarrollo físico. Ese desarrollo estético, porque también cuenta mucho la estética en este deporte. En esta categoría nos señalan que cuenta mucho precisamente la estética. A veces no nada más es la cantidad de músculo, sino la estética. Un aplauso para él. El joven también portando otra de las bermudas que utilizó Beto en sus diferentes concursos. Pues viene, Braya. Wastruz, Manía, Veracruz. Braya presenta, pues utilizando esa, esa prenda que Beto utilizó para este concurso. Y pues deseamos, estos jóvenes, discípulos de Beto, de Beto de Garejo Sánchez. Y deseamos, son horas y horas en el gimnasio para poder alcanzar ese desarrollo óptimo, ese desarrollo simétrico en cada uno de sus músculos, que les permita participar en un concurso que son prácticamente ya de profesionales. Entonces, estos jóvenes, pues todos ellos siguiendo precisamente el camino, la ruta que marcaba Beto, en la que les señalaba, les decía, que para llegar a donde él llegó, tienen que pasar horas y horas y horas de esfuerzo, de trabajo, de disciplina, donde podíamos ver en el físico, si nos permiten, nos permiten ver la figura de Beto, cuando está ahí como un ángel. Pues podemos ver que es una figura que no tenía prácticamente, dijera, ni un gramo de grasa en su cuerpo. Entonces, ahí está Braya, y viene... Bien, Mónico, Mr. Veracruz. Ahora viene Albert, Miguel, Alberto Albert, cortando... Ahí está, él es el hermano, el hermano de Beto, Belgarito Sánchez, siguiendo la misma línea, prácticamente, pues ya listo para participar a niveles profesionales, y esperamos que cada uno de ellos sigan participando, sigan exportándose cada día más por alcanzar y repetir todos esos premios, esos triunfos que alcanzara Beto. Ahí está, él es Albert, Albert es hermano del buen Beto, Belgarito Sánchez. Entonces, de todos estos jóvenes, ahí está, posando para todos ustedes. La figura de Beto del centro. La figura de Beto, ahí, Beto al centro. Y ahí está Albert, un gran deportista. Parece que Beto, de pronto, regresara en el cuerpo de su hermano también, ya prácticamente alcanzando, alcanzando unas medidas que son propias para ir a concursos ya estatales y nacionales. Ellos son jóvenes de este gimnasio que nos dejara Beto. Ahí está. Este gimnasio donde se hace la invitación a todos, a todas las personas, no nada más a quienes practican el físico-culturismo, sino que a quienes quieren hacer el deporte. Ahí vemos, podemos señalar a Nico, ahí está Nico, uno de los jóvenes atletas, que también están poniendo todo su empeño, toda su disciplina, todo su trabajo. Ya están empezando a participar, me señalan, y dicen que han participado, empiezan a obtener ya lugares, lugares, de primeros lugares, precisamente en diferentes concursos. Ahí están estos jóvenes que esta noche quieren aquí mostrarnos el trabajo de horas, de disciplina, de mucho esfuerzo, que no es tan fácil, porque ahora que lo vemos, se piensa que es algo fácil, pero no. Son meses, años de trabajo, de estar todos los días practicando para lograr precisamente este desarrollo. Aquí tenemos ya a estos cuatro jóvenes, a Brian, a Albert, a Nico y a Fernando. Estos cuatro jóvenes, que bueno, esto es un homenaje al final, y que son grandes promesas del físico-constructivismo. Un aplauso para ellos, todos estos jóvenes sanos, deportistas, que esperemos que el día de mañana también logren triunfos como los de Beto, a nivel estatal, a nivel nacional, y posiblemente lleguemos a los internacionales como Beto, ya estaba señalado para participar a nivel internacional, en Brasil, y en Rusia, y en los propios Estados Unidos. Bien, de esta manera, se está llevando a cabo este festejo, el honor, el honor al Beto, al Beto, el buen amigo Beto, que ya no está con nosotros, pero siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón. Señores, a nombre del doctor Filiberto, de la licenciada Carmen, les agradecemos de verdad por estos momentos, y nosotros sabemos que todos ustedes, al igual que nosotros, recordamos y seguimos queriendo mucho a Beto. Muchas gracias a toda la concurrencia, y aparte de esto, pues, a este gran comité organizador, al señor agente municipal Ernesto, y a su comitiva, pues, realmente, es muy satisfactorio para la familia Melgarejo Sánchez, tener este reconocimiento, de aquí de Vía Independencia. Beto fue una gente que nació aquí, aquí en Luchó, creó todo lo que ustedes saben, y que todo lo que alcanzó. Desgraciadamente, Dios y el destino quiso que se pararan, pero su proyecto era muy grande, y nunca nos defraudó, creo que a nadie, y que deja un gran legado a toda la juventud. Espero que eso sirva para, sobre todo, tener juventud más sana, con mejor ánimo, porque él era un gran motivador. Yo, a pesar de que convivía con él, como padre, me enteré mucho, cuando llegué al gimnasio, y me decían todo, su hijo era un gran motivador doctor. Qué bueno que haya muchos jóvenes como él, porque él, él, inclusive, me dijo, papá, quiero dejar un equipo de alta competencia, porque yo, doctor, dos, tres años, me retiro, y voy a dedicarme a mis empresas. Pero bueno, el destino, vuelvo a repetir, fue así, muy doloroso, y pues para él, que tenía en mente muchas ilusiones, que quería alcanzar, quería ser un IFB pro, a nivel internacional, que seguro estoy, lo hubiera alcanzado, quería ser un empresario, a nivel nacional, de suplementos, tenía metas, e ilusiones muy grandes, que lamentablemente, es el 24 de octubre, que cegó su vida, ahí quedó todo. Pero, hay una justicia divina, que esa se va a alcanzar, de hacer todo lo necesario, para que se cobre, con justicia, lo que Beto está padeciendo hoy, y nosotros. Lamentablemente, le agradecemos a todos ustedes, gracias por su ánimo, por su presencia, y no nos resta más que, agradecer a este gran comité organizador, y que esas fiestas, de vía independencia, sean de lo mejor, como lo han sabido hacer, y tiene que ser cada vez mejor, cada año, y esta, estoy seguro, que no será la excepción. En buena hora Ernesto, con tu comité, y le deseo lo mejor. Muchas gracias, buenas noches. Bien, pues, escuchamos ya las emotivas palabras, de su padre, con Filiberto, el doctor Filiberto, Melgarejo Morales, y bueno, pues la invitación está hecha, nuevamente, para el 15 de septiembre, nuevamente tendremos, pues, el homenaje, nuevamente será recordado, como siempre, pero en ese día tan especial, para todos los mexicanos, para aquí en Independencia, nuevamente, les invitamos, para que nos acompañen, en ese día, con otro homenaje, de ese gran atleta, Filiberto, Melgarejo Sánchez. Que paz descanse, lo recordamos, muchísimas gracias, y bueno, pues, la invitación está puesta sobre la mesa, para que, en la continuación de nuestras fiestas patrias, pues, para mañana, con la participación también de grandes artistas, los invitamos, para que vengan en familia, para que vengan todos juntos, a convivir, y a ser partícipes, de estas grandes fiestas de Villa Independencia, como decimos siempre, las fiestas de la independencia, se viven mejor, aquí, en Villa Independencia, gracias, y buenas noches. Hola, buenas noches, que tal, un saludo a todos, los que nos ven, pues, ya como es costumbre, estamos saliendo en el canal 8, ya todos me dicen, este, oye, te vimos en la tele, y todo, pues, bueno, les mando un saludo, a todos, no los menciono, para que no se me escape alguno, pero, pues, bueno, aquí con gusto, estamos una vez más con ustedes. Bueno, amigo, como viste, hoy en la noche, que estuvieron mencionando a tu hermano, que la verdad, hemos visto a lo largo, que han mencionado a Beto Melgarejo, y hoy les dieron un reconocimiento. Bueno, pues, la verdad, Beto Melgarejo, ya saben, pues, en otras, en otras ocasiones, les he mencionado, ya, pues, todo el mundo lo conoce, creo que, hasta la fecha, se acercan, oye, mira, yo con Beto esto, el otro, y acá, y todo el mundo tiene una historia con Beto, ¿no? Le damos gracias a la gente municipal, y a la Junta de Mejoras de Villa Independencia, porque mi hermano Beto Melgarejo, siempre, desde chiquito, creció aquí, vivió aquí, y él decía, yo soy de Martínez, soy Independencia, y hasta el último día, pues, bueno, lo velamos ahí en la casa, y todo. Es muy importante este reconocimiento, para que la gente de Martínez, vea, y valore lo que fue Beto Melgarejo, Beto Melgarejo, en todo el año, hubo, entrega de reconocimientos, en todos los eventos de fisiculturismo, porque él ganó todo, él ganó todo en dos años, que participó, lamentablemente, pues, no pudo llegar a más, pero en todos los concursos de este año, tenemos un cuadro, y están exhibiéndose, en el gimnasio Body Muscle Evolution, ahí pueden ver todos sus trofeos, todos los reconocimientos, y su trayectoria. Ok, pues, hemos visto también por ahí, que nos traes un regalito, para el Canal 8, bueno, no un regalito, sino para invitar a la gente, a que participe con nosotros. Sí, claro, bueno, pues, les traigo una caja, mi amigo Raúl Estrada, este, me hizo la invitación, la propuesta, y bueno, pues, le agradezco de corazón, siempre él, pues bueno, Beto, por si no sabían, también fue conductor de este canal, pero en Jalapa, hace ya muchos años, ¿qué? cinco, seis años, y bueno, ahí Raúl, este, ya nos conoce desde hace mucho tiempo, también, este, incursionó en el mundo del modelaje, modelando para fábricas de Francia, para eventos, igual de moda, y todo. Claro, y también, perdón, disculpa, también lo hemos visto por redes sociales, he visto que publica, hacía videos, y participó mucho en el carnaval de Martínez de la Torre, y a lo largo también de aquí de Veracruz. Exactamente, no nada más en el deporte, sino también en el ámbito artístico, últimamente iba a la ciudad de Veracruz, lo invitaban a Televisa, Veracruz, salió como cuatro veces en el canal de Televisa, también con Bolín Bóquer, salía seguido en el Notiver, y bueno, en un sinfín de actividades, Beto ya era una figura pública, y siempre fue muy humilde, era alegre, le gustaba el carnaval y todo, luego nada más, este, la gente se preocupa por el deporte y todo, y deja también a un lado, todo lo que es la alegría y eso, y también la, ayudar a la gente, ¿no? Beto, por si no saben también, en el día del niño donaba juguetes, cuando era lo de la Virgen de Guadalupe, pagaba las mañanitas, arreglaba, y bueno, pues un sinfín de cosas también, este, era muy humano. De hecho, creo que te vimos por ahí en este carnaval de Martínez de la Torre, y nos da gusto que estés representando igual, a como tu familia, y junto con tu hermano. Claro, bueno, pues yo me fui metiendo también ahí, un poco, también por ese aspecto, por Beto Melgarejo, ¿no? Yo, a los que me conocen realmente, soy un poco más serio, y pues bueno, ahí me pueden encontrar en el gimnasio, también, este, tienen un amigo, un hermano, eh, fui Juan Carnaval del año pasado, y ya, bueno, ya quieren que sea cada año Juan Carnaval, y pues gracias a Dios nos salió bien, eh, la gente se acercó a tomar fotos y todo, y pues me da mucho gusto también, los del comité organizador del Carnaval de Veracruz, en la, en el corte de listón del carnaval, se acercaron a mí, me dijeron, nosotros conocimos a Beto, era un gran humano, era muy alegre, estuvimos en dos carnavales, en, en Huatusco, en Veracruz, y Beto siempre se acercaba, bien alegre, aunque no nos conocía, dice, y él era propuesto también para ser rey del Carnaval de Veracruz, lamentablemente, pues ya no le alcanzó, ¿verdad? pero, pues ahí, este, ahí estaremos también, siguiendo representándolo. Bueno, pues también me gustaría que nos platiques, ¿qué traes por aquí? Bueno, pues aquí les traigo, le digo la caja, que mi amigo Raúl, este, me hizo la propuesta, para que ustedes, que nos están viendo, por la, por la señal de Canal 8, eh, se acerquen, y bueno, si tienen una, dos llaves, veinte llaves, las que sean, son muy buenas, para así poder hacer la estatua de Beto Melgarejo, que ya en otros, en otras ocasiones, les hemos estado explicando lo que, lo que es, pues bueno, aquí le hago la entrega a la caja, a la amiga, a Emily, Emily, este, pues ahí te encargo, que me la llenes, ¿no? Ya luego paso por ella. Claro, así es, y también me gustaría que invitaras, a cómo llegar al Canal 8, y cómo, en el Canal 8, pues invitarlos, para que lleven la llave, ¿no? Claro, pues que lleven las llaves, ellos ahorita, les van a dar los horarios, para que, para que puedan llevar sus llaves, ¿no? Que, a lo mejor ahí, en su casa, ni siquiera les hacen caso, ¿no? Pues bueno, y ya saben, para lo que se les ofrezca, ahí estamos en el gimnasio, hagan ejercicio, coman bien, no digan, ay no, es que no tengo tiempo, porque para todo hay tiempo, todos tenemos nuestro día 24 horas, y bueno, siempre hay tiempo para uno, el cuerpo es el único lugar, que tenemos para vivir, los invito a hacer ejercicio. Así es, pues aquí nuestro amigo, nos está haciendo la cordial invitación, y también nos está invitando, para que demos, regalemos las llavecitas, que aquí vamos a depositarlas, los invito, para que vayan al Canal 8, y ahí mismo, entreguemos las llaves, y a toda la gente, que nos va a apoyar, con regalar estas llaves, les vamos a grabar, para que realmente vean, que nosotros estamos cumpliéndole, a la familia Melgarejo, pues muy buenas noches, y nos vamos a estar viendo, a lo largo, de esta gran fiesta, Fiestas Patrias. Gracias, saludos, adiós. Hay de señales, a señales, pero la nuestra, es diferente, sigue tu señal, y la nuestra, y la nuestra, Gracias.